Uy, enlaces sociales. Estudio una vez contigo y te me subes a la chepa. Senpai, ¿estás libre hoy? Ya veremos luego. ¿Sí? Bueno, supongo cuando no estés ocupado entonces. ¿Qué harás después de clase? Pues a lo mejor quedo con él, es una opción definitivamente válida. Bien, Kanji es una opción definitivamente. Ir al battle es otra. Las claves se han terminado, pobre, no tiene más remedio que esperar hasta que... Oye, chie, tenemos el enlace social para subir, ¿qué hacer aquí? ¿Qué es esa televisión? Ahora no hay... No... ¿No se hace daño intentar conseguir experiencia real de combate? Nope. Hay exámenes, lo siento. Y aparte, no es mi estilo. Y aparte, se supone que han encontrado al culpable. Estamos esperando a que la policía le detenga a estos momentos. ¿Qué sentido tiene volver a la televisión? Vamos a cruzarnos de brazos y dejar que las cosas ocurran y ya está. Bien. No enlaces sociales de clubes porque hay exámenes. Va a ter... Voy a ver si Yosuke está disponible para subir. Pero no debería. La misión del zorro también hay que hacerla, voy al tejado. Estás creciendo verduras en el jardín, tal vez deberías mirarlas de vez en cuando. Y hablarles, decirles cosas para que crezcan mejor. Y cantarles. ¡Eh, anime! Si estás libre, ¿quieres ir a algún sitio? Pero tu relación no está disponible todavía, así que que te den. Paso de ti, Yosuke. No sé para qué estoy subiendo para arriba porque Kanji está en otro edificio. Ah, sí, para el tejado para la misión. Se me había olvidado ya, maldita sea. Esperad entonces, tejado. Tienes que ir a la mamorra de Rise, sí, pero voy todo a la vez. Mientras tanto, más conversaciones inútiles. ¡Oh, tú! Estaba esper... Quiero decir... ¿Qué estás haciendo aquí otra vez? Nadie te ha pedido que vengas. Ah, bien, estoy ocupada. ¿Qué tienes en mente? ¿Necesitas ayuda hablando? ¿Necesitas ayuda hablando? ¿Quieres hacer amigos? Lo siento, no te molestaré. ¿Elegir? ¿Cumpliremos la misión del zorro o la cagaremos bestialmente? Las misiones se hacen todas del tirón. A las mamorras no se van hasta el último momento. ¿Necesitas ayuda hablando? ¿Ah, dónde has oído eso? ¡Oh! Eh... No es como que si estuviera preocupada por ello. ¡Déjame sola! Eh... Parece bastante preocupada sobre su forma de hablar y está de... Y... Se pone defensiva sobre ello también. Darle lecciones. Escucharla o dejarla sola. Darle lecciones. Escucharla o dejarla sola. Nos vamos por ahí. Que le den. Tenemos entendimiento de expresión a nivel 3. Imagino que podemos hacerlo. Escucharla. No tengo nada que decirte. Simplemente vete, si no, lo haré yo. Pues veste por ahí. La... Chica se fue. Tal vez tendrías que hablar la próxima vez que la veas con ella. Ok, eso no ha funcionado. El próximo día. Mientras tanto, Kenji es una opción. Pero antes voy a cazar bichos de forma aleatoria. Y mirar Yunés. Oye... Ahora sí tienes la exclamación en la cabeza. Porque antes no. Oh, eres tú. Tío, tienes que estar aburrido si todavía quieres... Si todavía estás por aquí. ¿Quieres hablar? Adachi está perdiendo el tiempo. Tu relación no está disponible para subir. Pero imagino que... Supongo que será un caso de quedar dos veces con él. Aunque no tengo ninguna persona de su arcana, creo. A lo mejor tres veces. Por no tener arcana suya. Pero bueno. Es que no se pueden tener todas las arcanas. Hay demasiadas... Y va a bichos. Y ver si hay por aquí alguien también haciendo el mamarracho que me dé misiones. Pero no parece. No, la chica aleatoria sigue haciendo cosas aleatorias. Todo sí, todo va bien en el mundo. Vamos a pillar bichos. Y a fallar otra vez. Los bichos se han reunido alrededor del árbol. Tal vez tendría que leer el libro ese. ¡Oh! Lo he hecho bien. ¡Has! Me he intentado anticipar un poco. Esta vez ha funcionado. Por primera y última vez. ¡Has! Batido la red. Con el tiempo perfecto. ¿Cuántos bichos habrás cazado? Pues más de uno, por lo menos. Yasolocus, Cricket... Ah, y me han dado un logro porque es la primera vez que lo hago perfecto. Maldita sea. Qué triste. En julio. Bichos, bichos, bichos. Agasco, porro. Menos mal. Ahora sí. Vamos con Kanji. Es lo que habíamos quedado, ¿no? Sí, porque también es el único enlace social que subía hoy. O sea, que iba por él. Habría que estudiar. Pero si llueve es mejor. Por la noche se puede estudiar. O pescar. O leer. O mirar la nevera. ¡Eh, anime senpai! ¿Tienes algo de tiempo? Ya que tienes a King Frost, todo el mundo le gusta a King Frost. ¿Qué va a dar con Kanji? ¡Genial! Kanji parece feliz. ¡Ey! ¿Quieres ir a mi... Casa? Ma dijo que quería conocerte. ¿Por qué no? Aunque ya me conoce por lo del... El pañuelo y eso. Desierto central. Desierto comercial. ¿Has venido a la tienda de Tatsumi... De telas, Tatsumi? Tengo que advertírtelo. No hay nada divertido aquí. ¡Ey, ma! Estoy en casa. No está aquí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo dejando la tienda abierta? El dueño de... Ahí, de la tienda de ella. ¡Kan-chan! Ahí estás. ¡Tu madre está en el hospital! ¿El hospital? Eh... Tranquilízate. ¡Démonos prisa! ¿O qué ha ocurrido? ¡Cálmate! Kanji que la lías. ¡Démonos prisa! ¡Oh, qué ha ocurrido! ¡Hospitales! ¡Genial! ¡Nos encantan los nazos sociales que hay hospitales! ¡Hospitales de por medio! ¡Démonos prisa! ¡Ah! Oh, sí, te necesito ir y ver Solo lo he oído de un De un cliente, pero Está en el hospital municipal de Inaba Date prisa, ve, porque tiene que haber más de uno Sí, señor Hospitales, genial Hospital municipal de Inaba Pongámonos a limpiar ya que estamos Ma ¿Estás bien? ¿Te llevaron al hospital? ¿Alguien te ha hecho esto? Oh, Dios mío Parece pálido No importa eso ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien? No me llevaron al hospital Yo llevé a alguien al hospital ¿Eh? El pobrecico Se Tuvo un accidente Le atropelló una bicicleta Vamos, le golpeó una bicicleta Justo delante de nuestra tienda Se dio un golpe en la cabeza Así que hice que un doctor le examinara Podría saber, cerró la tienda también, por Dios Dice que no hay daños Gracias a Dios El que Le golpeó fue un chico de tu escuela Cuando vi al pobre Crío caerse Salió corriendo No, ¿por qué no lo encuentras? Y le Das un pequeño Una pequeña charla Le das una pequeña No lección Iba a decir Sino Pues eso, una charla Corta el rollo No tienes ni idea de cómo me sentía Estoy bien Tu madre no va Estirar la pata tan fácilmente No es Propio de ti Que te preocupes tanto por una cosa tan Pequeña Cállate Vieja vaca Corre Kanji Estupendo Sorry Es charla Pero no paliza No estoy diciendo que le des una paliza Pero Dásela Lo siento Parece que no era nada Pero eso es bueno No te Estaba echando la culpa O eres Una enaza Literalmente Un escarmiento No, pero es que escarmiento Se lo dices a este y es paliza Era implicando de que le echara la bronca Pero no paliza Eso es bueno No te echaba la culpa O eres una enaza Eres un cobarde Pero vamos Implicando Rápido Rápido Ahí empate Pues el 3 Si Sin bromas Kanji todavía parece un poco avergonzado Aunque Me enfrenté a mis partes malas Ahí atrás Bueno Ahí atrás quiero decir En su mazmorra No todo va a cambiar Así tan fácilmente Siento arrastrarte a esto No era la opción buena Pero por eso no se han salido Notas musicales Afortunadamente parece que no lo hemos cagado Cagado Pero también porque no pillas Utilizas este mucho Pero Si hubieras estado solo Tal vez hubieras tenido más miedo Espero que pueda Repetir el favor O sea Pagarte el favor Devolverte el favor Parece que fuiste capaz de soportar a Kanji O de apoyarle Sientes su confianza en ti Nivel 3 de Kanji Tatsumi También es el último que tenemos El más bajo por ahora La determinación de Kanji en batalla ha aumentado Ahora puede hacer un ataque Después que alguien durante la batalla Lo de derribar a la gente Que está cheto Me voy a casa Hombre Todavía estés inquietantemente por los pasillos Ese chico No vamos ambos a casa No Tenía que salir corriendo así Oh Eres anime-kun Has venido a Veniste a nuestra tienda con Yuki-chan ¿Verdad? He estado oyendo muchas cosas sobre ti De Kanji Senpai Esto y senpai lo otro Realmente tienes que Gustarle Tienes que caerle bien Eh Siento que Hayas tenido que Venir hasta aquí Odia los hospitales ¿Sabes? Su padre Su padre Mi marido Murió aquí Kanji Resultaba que estaba en otro sitio Cuando se desmayó Así que creo que Hoy tenía miedo Ah pero es bueno verte Siempre Ha tenido problemas Llevándose bien con la gente No tenía ningún amigo como tú antes Por sus hobbies Por su aspecto Por su actitud Y el chiquillo no tiene padres Veste a correr por ahí chiquillo Por su hobbies Su aspecto O su actitud Que Es casi lo mismo Todo Y los hobbies No los dejaba mucho Que la gente se enterara de ellos Pero bueno Por su actitud Es parte de ello Se vuelve Torpe Inarticulado O sea que no habla Y Eh Y cobarde Siempre solía Siempre prefería jugar en la O jugar a las casitas Digamos En lugar de alpillao O ir a Educación del hogar En lugar de a Deporte Educación física Así que nunca tenía Amigos Chicos Pero las chicas Tampoco la aceptaban Después de un tiempo Empezó a meterse en peleas Y Empezó a Teñirse el pelo Pero vamos De echarle Lejía De esto Para blanquearlo Blanquearse el cabello Estaba preocupado por el Pero últimamente Parece que eso está pasando bien Por favor Cuida de él Bien Mi relación con la madre Supongo que habrá aumentado Porque con Kanji Tampoco hemos tenido Mucha conversación Sientes que entiendes A Kanji un poco más Ah Te has separado De la madre de Kanji Y te fuiste a casa Se mete con los moteros Porque sí No le gustaba Hacer educación física Pero se puso Se puso Se puso mazas Porque sí Y se metía con moteros He ido a comprar hoy El frigorífico Está lleno de comida Pero por qué me tientas Mala mujer Puedes trabajar Como Puedes trabajar En el hospital Hoy también Creo que este día Lo he vivido ya Pero bueno En Amaco No subirá de nivel Podríamos estudiar Pero no está lloviendo Y si llueve Mejor estudiar Podemos ir al hospital Que puede que esta vez Suba de nivel El enlace social O podemos Mirar la nevera Que habrá más cosas Para cocinar Pero dos veces En la misma semana Yo creo Mientras tanto Ya he cogido Bichos hoy Voy a ver si hay alguien Para enlaces sociales Por la noche Exámenes Los exámenes Están sobrevalorados ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Que nos echen del instituto? Pues a lo mejor Voy a ver si de verdad No, no tengo bichos Para el pez Los tengo ya todos No hay nadie Para quedar Estúpidos exámenes Podemos estudiar O podemos hacer comida Estudiar otra vez Ah, por cierto Todo esto es nuevo Creo que esto aparece Después de que le das De comer al gato Pero Gato Hay un gato ¿Le acaricias? Si le acaricias Pasa el tiempo Si le acaricias Pasa el tiempo Y pierdes la oportunidad También podemos ir a la enfermera Que he ido a mirar Si subía de nivel Y no lo he mirado Hola enfermera Sí Mi relación con la enfermera Aumentaría Si trabajamos en el hospital Aumenta la relación con la enfermera O estudiar Así que vamos a volver a repetir Enfermera O estudiar O acariciar un gato Al azar Que hará que perdamos toda la noche acariciando al gato Pero es una opción nueva El gato Enfermera Estudiar O gato Aunque el gato va a estar ahí todos los días Que yo sepa Pero vamos La enfermera también Si no lo está buscando Hola enfermera Decides trabajar al hospital Y además es dinero Acaiciar no sirve para nada más No lo sabréis hasta que no acaricéis al gato Hospital municipal Dina Habitación vacía Bla 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 Hacemos como que no hay fantasmas A casco Porro Espera un momento La frase era distinta ¿Crees que oyes a una mujer Gritando en alguna parte? Decides pretender no darte cuenta Y continuar limpiando Tu coraje aumenta No Tu coraje sería ver Qué demonios es ese ruido Que has oído De una mujer gritando Pero vale A lo mejor están violando a alguien En la habitación de al lado Yo os lo digo como idea Podrías evitar Una violación Ahora mismo ser un puto héroe Pero pretende que no oyes nada Oh Estás aquí Sayoko parece que está De mala De mala gana Que Que no está Has oído esa conmoción La verdad es que no Porque estaba machacando El botón de pasar el diálogo Porque pensaba Que la conversación Sería repetida Pero sí Lo he oído todo Es la primera vez Que alguien me ha llamado Zorra Literalmente Las dos palabras son Lo mismo Pero vamos Eh Que me ha llamado Zorra la cara Que ha ocurrido Esto es como una Como un culebrón Que ha ocurrido O es como en un culebrón Nos encanta escuchar Las cosas ajenas Hmm Y vamos, nadie 1 y 3, última oportunidad Habéis tenido suerte ¿Qué ha ocurrido? ¿No lo escuchaste? Oh bueno Sabía que suspira Creo que la dos era definitivamente mala En el hospital anterior que trabajé Tuve una relación con uno de los doctores Estupendo Pero tenía una mujer Se enteró Y me obligaron a renunciar Entonces empecé a trabajar aquí Después de un asunto así Que te contraten en el hospital Honestamente has tenido suerte Allí en Japón eso está muy mal visto Y carta de recomendación Te puedes olvidar No mucho tiempo después Parece que Empezó Él A flirtear otra vez Esta vez con otra Enfermera en el hospital No sé qué ocurrió pero Me han vuelto a arrastrar a ello Su mujer vino Hasta aquí Todo el recorrido Nada más que para Para tocar los huevos Las otras Enfermeras estaban mirando Con esas estúpidas sonrisas En sus caras No se puede hacer nada No se le puede hacer nada ¿Por qué ha venido la mujer A echarte la culpa a ti De que se enrolle con otra El marido? Que le ponga un... Bueno No se puede hacer nada Ojalá lo hubiera visto No se puede hacer nada Ojalá lo hubiera visto Y esta también va a por... Ahora viene a por mí Pero bueno Ea Festival del humor Aquí todos con todos No se le puede hacer nada Tienes razón Probablemente Haría lo mismo en su lugar Los extraños son extraños Sayoko sonríe Tristemente Todo es una molestia No era así al principio Cuando Pensé en volverme una Enfermera ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy viviendo? Tu relación ha cambiado mucho De la última vez a esta No sé si me gusta Reconfortarla Animarla O ignorarla A lo mejor nos está engañando Para Crearnos una falsa sensación De seguridad Para llevarnos al huerto Al final Reconfortarla Reconfortarla Animarla O ignorarla Wiii O sea Animarla Lo siento Solamente estaba Hablando para mí misma Eres bastante atrevido Para un crío Sayoko sonríe Sientes que entiendes a Sayoko Un poco más Le gusta mucho Lo que son la gente Con relaciones ya Así que a lo mejor Tenemos que buscarnos Una para Que venga por nosotros Pero bueno Nivel 5 De la enfermera Del demonio Vaya Sabe mejor que me vaya Seguro que esa zorra Se habrá ido ya Ten cuidado Yéndote a casa Esta vez No me verás tú A mí luego Terminas tu trabajo Y 5000 yenes Subirme la paga Tengo que hacer Además de consejero espiritual Aquí a la gente Esto no puede ser Y enlaces sociales Tiene que ser Chie Es la única que falta De los enlaces de aquí Ey ¿Qué estás haciendo? Ey Si no vas a hacer nada Después de clase Ven a Pasar el rato conmigo Lo pensarás ¿Vale? Tal vez deberías Quedar con Chie Después de clase Enlaces sociales Oh Es verdad Exámenes Está bien Esa es la lección Sobre las Islas Marianas Tomemos un descanso Y hablemos De algo divertido Las Islas Marianas Están en el área Del océano Donde nacen los tifones Divertidísimo Vamos Hay una línea En el mapa En que los tifones Nunca pueden cruzar Veamos Anime Kun Te has Integrado en esta clase Un poco demasiado bien Así que Vamos a aplastar Tu confianza ¿Qué línea No pueden cruzar Nunca los tifones? El Ecuador La línea De la fecha Internacional No sé ni qué es esto O el meridiano Principal El Ecuador Es correcto Me sorprende Que supieras esa Las otras no tenían sentido Los tifones Se mueven Por Fuente Por las corrientes Globales De aire Llamadas Circulación atmosférica Si una se forma En el hemisferio norte Se mueve hacia el norte Y se forma en el sur Se mueve hacia el sur Por eso un tifón Nunca puede cruzar El ecuador No es interesante Asegúrate De decirle a tus padres Que soy un profesor interesante Vale Ese tipo de Respuesta Afecta a mi paga Solamente bromeaba Continuamos la lección Sí, pero no es la primera Es que lo dices Ha dado la respuesta correcta Tu conocimiento aumenta Pero no No sube Hay que subir eso Es la del cambio de horario La quemada No tienes Bla, 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 bla Tienes que esperar A que capturen Al como se llame Asesino Probablemente Bien Eh Daylines son los usos horarios Se supone Pero decía El uso horario internacional Tú no misión No, pues que te pires Chie tiene enlace social Podría ir al váter Podría mirar mis zapatos Pero Tal vez a Dachi Pero a Dachi no subía de nivel todavía Opciones Podría estudiar O podría Chie Supongo Voy a ver si a lo mejor Yukiko quiere estudiar Como opción alternativa Aye Bihara Sigue haciendo el imbécil Pero nunca nos pasa La exclamación en la cabeza Porque examenes Rise sigue mirando Al botón rojo Con cara de entusiasmo Buen trabajo Rise Empieza a liarla Nada más llegar Y a lo mejor Kanji quiere estudiar Otra vez Yo que sé No, no hay nadie Solo Chie Y bichos Esta noche Cogeré bichos Seguro que no se van a ir A ninguna parte Y tengo que mirar Los libros Creo que tengo un libro Sobre bichos Me haces estar sonrisas No estaba Lo hubiera visto Ah, es verdad Misión Antes de nada La misión que se me olvidaba ya Puedes ver Que realmente Quiere cambiar Lo que escribió en la EMA Es prueba de ello Darle lecciones Escucharla O dejarla sola Vale La opción era Darle lecciones Con tu Actual expresión Puedes hablar Suficientemente bien Para enseñar a otros Te ofreces enseñarla Lecciones de conversación No necesito Déjame sola Pero Si realmente Quiere enseñar a alguien Entonces tal vez Te escuche por un rato Solamente para ser educada Claro que sí El solís está delante de su casa Demasiada tarde Está muy lejos Le haz algunos consejos Sobre cómo conversar Con otra gente Tendrías que haberme dicho Esto antes Ah, no, espera Eso no está bien Hubiera sido Lo más deseable Si me hubieras impartido Este conocimiento En una ocasión Mucho más temprana ¿Algo así? Sí Estupendo Ah, gracias Espero que puedas enseñarme Otra vez Adiós Mira, hemos cumplido Lo del zorro Más o menos La chica Se ha ido Tal vez Deberías hablar con ella La siguiente vez Para verla A ver si le ha ido bien Seguro que no le ha ido bien Hola gato Ojalá pudiera hablar con el gato Es inquietante ¿Por qué un gato? Siempre Eh, Yanimekun ¿Cómo te va? Parece que Chie No está Ocupada Ya que tengo ahora Mitama Pues enlaces sociales Pasas la tarde con Chie Pues de perdidos al río Ey, ¿quieres entrenar? También podíamos hacer otra cosa Solo por cambiar Samegawa Río Samegawa Decías entrenar con Chie La película que vi el otro día Este tío Derribó un árbol Utilizando sus piernas ¿Cómo puede golpear Alguien tan fuerte? ¿Solamente practicando? Hombre Takeshi Chie Oh, hey Takeshi Te han robado otra vez No Me fui Justo después de eso ¿Verdad? Así que Pensé que Debería disculparme Por lo menos O sea, un mes después Pero por lo menos ¿Por qué no Eres un hombre Y admites que Saliste corriendo Saliste huyendo ¿Qué es lo que he llegado a decir? Ah, me fui justo después de eso Pero vamos, salió corriendo ¿Qué? Eras tan Anal Eras tan ¿Cómo se traduciría anal? Porque es una forma de decir Alguien Muy Inquisitivo ¿Eras tan inquisitivo antes? Si pierdes esa actitud Soleada Alegre, digamos No te queda nada No te quedará nada Cállate Hablando de ello ¿Qué pasa con Yukiko-san? Te vi con ella el otro día Parecía extrañamente animada Tenía esta Extraña risa ¿Sabes? Ah, esa risa Así es como es realmente Se lo has Pegado No me lo puedo creer Esa no es Yukiko-san Era mejor Deprimida Desanimada Mira, si te metes en problemas otra vez Me Meteré a ayudar Me Meteré a ayudar Pero Ah, o Gracias Así es porque no te callas la boca Sobre Yukiko No sabes nada sobre ella Es una buena persona ¿Lo entiendes? ¿Qué demonios? Gracias Takeshi Sigue siendo la mejor persona que puedas Esto era necesario Acabo de recordar Hace tiempo vi a Yukiko Sentada Al lado de la carretera Eh... Sujetando un perro Le pregunté Qué pasaba Y... Le pregunté Qué pasaba Y dijo Que huyó de casa Eh... Recogió al perro Pero sus padres le dijeron Que no podía tener una mascota Y que se tenía que deshacer de él Eh... Tenía el aspecto De que estuviera muerta O algo Intenté todo lo que pude Para hacerla reír Y así es como nos volvimos amigas A partir de ese momento Me dije a mí mismo Me dije a mí misma Que protegería a Yukiko Pero... En algún momento Durante el camino La fastidia y esa sombra apareció Después de eso Pensé que Intentaría Intentaría centrarme En lo bueno sobre mí Eh... Juré Dejar de intentar No ser otra... Perdón, a ver Juré Dejar De no ser nada Salvo la chica En la que Yukiko Puede confiar Así que intenté Hacer lo mejor que pude Y... Para encontrar al culpable Y todo eso Pero... Generalmente Ser más... Una persona de la que puedas Depender, vamos Ser más dependible Eso es todo Siento como si hubiera... Perdido el objetivo Como si no hubiera hecho Lo que tenía que hacer Todavía queda tiempo Ese es el primer paso Es difícil Enfrentarse a uno mismo No para mí Que no tengo sombra Así que joderos todos Menos yo Todavía hay tiempo Es el primer paso O... Es difícil Enfrentarse a uno mismo Básicamente No ha cambiado nada Básicamente Pero bueno No es como en el 3 He decidido Siguiendo haciendo todo Exactamente igual Que lo estaba haciendo Hasta ahora Tu persona Ha subido de nivel Y tú Ah Qué bien Qué realización Más grande Es difícil Enfrentarse a uno mismo ¿Ah? ¿Es para ti igual? No Yo no tengo sombra ¿Estás intentando animarme? Chie está sonriendo Felizmente Me pregunto si hay Alguien ahí Que Pueda decir Esto es lo que me hace Valer La pena Supongo que todo el mundo Lo está buscando Chie Fue capaz de dar un paso Para enfrentarse a sí misma Siguiente actualización Con Chie ha aumentado Y nivel 8 ¿Puede ser? 8 Efectivamente El enlace social de Chie Satonaka Subió al nivel 8 Ahora los carros Son más carros Y mejores carros Y muchos carros Chie Ah sí El crecimiento del corazón De Chie Ha afectado a su persona También Bufula Wow Esto es cheto Porque aquí tenemos Aprendimos Mabufu Hace dos días Como quien dice Y aprendemos Bufu Hace tres Porque Chie Aprende las técnicas De hielo Muy lentamente ¿Qué tenemos por aquí? Porque teníamos Autotarucaja Y conservé Tarucaja Por algún motivo Así que Voy a enmendar mi error Quitando Tarucaja Y poniendo Bufula Pero Bufula Es una habilidad De social link O sea que Mabufula Me puedo esperar Sentado Para que lo aprenda ¿No? Ok Oh sí Ese perro Que Yukiko Recogió Se ha Vuelto realmente Gordo En mi casa Ven a verlo Alguna vez Huele Pero es Súper mono Tal vez Le pasearé Cerca de tu casa Chie nunca aprende Bufudine Nunca jamás Es más cuerpo a cuerpo Hablas con Chie De varias cosas Mientras te vas a casa Chie Bufu Cie Cie De